Las condiciones más precarias están en los estratos bajos y las zonas rurales. Mientras en las zonas urbanas el 84% viven en condiciones dignas de vivienda, en la zona rural solo el 14% viven en condiciones dignas. Muchos no tienen casas ni ingresos y el 68% de nuestros adultos mayores son jefes de hogar. De esta situación de olvido y abandono, las mujeres son las más afectadas. Según las estadísticas, cada día son abandonados 50 adultos mayores en Colombia. Una sociedad se le puede calificar dependiendo de cómo trate a sus adultos mayores. Por ahí hay una frase muy popular que dice, una madre pudo criar y cuidar 10 hijos, pero 10 hijos no pueden cuidar a una madre. Por eso se necesita urgentemente una política pública estable y permanente de prevención y mitigación para nuestros adultos mayores. Por eso de antemano anuncio mi voto positivo a este proyecto de ley e invito a todos mis compañeros de cámara a hacer lo mismo. Muchas gracias, señora presidenta.